Que tengas una hermosa tarde, Fabricio Ballarini. Muchas gracias. La verdad es que te la mereces. Como mínimo, una hermosa tarde. La verdad es que son mucho más. Una hermosa noche. Todos de mañana. La última vez que nos vimos, el miércoles pasado, tuvimos una conversación con la mamá de Fabricio y con la hermana de Fabricio. Hicimos una constelación en vivo. Que generó un caos familiar. Contame todo. Ayer, ya estoy abriendo demasiado el juego, pero ayer vino mi papá. Que no estuve involucrado en esa conversación. Tu padre, perdóname que te diga, no solo no estuve involucrado, sino que cuando hubo un atisbo de que lo llamáramos, tu señora madre dijo, de ninguna manera. Y has dado el punto. Yo sabía... Mi papá escucha mucho Radio Con Vos. Muchísimo. Es el único que escucha de todos los que llamaron. ¿Cómo te llamaste, señor padre? Eduardo Ballarini. Pichi Ballarini. Pichi, te mandamos un abrazo muy grande. O sea, deberíamos haber arrancado al revés. Hay veces que nos pasa eso. Que nos damos cuenta sobre el final, que teníamos que haber arrancado por el final. Claro. Papá estaba muy contento. Se había hecho... Cuento todo. Me dice, está con cara de culo mal, ¿viste? Siempre viene ese día. Venía a ver el partido de Racing y tenía cara de culo. Y me la manda así. Me dice, me fui a hacer una ecografía. Cuando me está haciendo la ecografía, la mujer me dice, Ballarini, Ballarini, vos sos el papá. Entonces, yo estaba chocho, salí, hablaron de mis hijos. Voy, me subo al auto, prendo la radio y escucho a tu mamá decir esa frase. Me cagó la semana. Uy, no, no. Tiene un punto. Tiene razón. Estuve una hora haciendo de todo una... Cambiarme la visión. Claro. Pero bueno, a los que a uno no les hace muy bien... Claro. Les cagó la semana. Lo que a vos te diviertes. Que es lo que vos dijiste. Completamente innecesario. Completamente innecesario. Realmente completamente innecesario. Así que le mandamos un abrazo muy grande a tu ciudad padre. Dicho esto, con las salutaciones familiares ya realizadas, podemos meternos de lleno con el tema de hoy, que me pareció más que interesante. Y tiene que ver con cómo la ciencia está muy avanzada ya en una pastilla anticonceptiva. Sí. Pero ¿sabes para qué, Berita? ¿Para qué? Para varones. ¡Ay, por fin! A ver si dejamos la pelotubes de que sí o sí tiene que ser la Nami. Aparte son ustedes con el tema del juguito. Toda la columna es juguito. ¿Está muy bien? Es una definición técnica, ¿no? Sí, sí. La leche de soja. Ajá. Ok. Bueno. Sigamos. Bueno, toda la columna de hoy es para que seas varón o mujer, pero sobre todo si sos mujer, te indignas desde el momento que te estoy diciendo indignate. Yo ya estoy indignada, ¿eh? Bien. Porque vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, vamos a hablar de las investigaciones que se hacen en fármacos que consumimos ambos géneros, pero que fueron investigados solamente en varones. Este es el primer dato para entender que la farma durante muchísimo tiempo hizo investigaciones que conocemos de pe a pa cómo afectan a varones, no cómo afectan ambos géneros. ¿Por qué? Y acá va la gran pregunta. Porque en una de las fases, que ya la sabemos por la pandemia, una de las fases es fases en animales, ¿sí? La primera fase preclínica es en roedores. Los roedores tienen ciclos muy rápidos. Los roedores tienen crías muy rápidas con mucha frecuencia. Por lo cual, no es que tienen que ciclar la menstruación de una rata, tiene el periodo de una mujer. Es en poquitos días. Sí. Entonces, los investigadores dicen, no, a las ratas mujeres no las vamos a estudiar, porque como tienen ciclos menstruales muy rápido y tienen cambios hormonales muy rápido, me hacen ruido. Quedémonos con los machos. Entonces, toda la bibliografía y la mayoría de los fármacos que hoy consumimos vienen de investigaciones en machos. Por lo cual, sabemos que a los machos no les hacen un montón de cosas, pero no desconocemos el efecto que puede tener en las hembras. En las hembras de ratas y en las mujeres. ¿Qué pensás, Beri, de esto? No, me quiero matar. Claro. O sea, estoy más cerca de alegarme la tropa que de los tipos que tomen algo. O sea, y es irreversible. No, primero, ese dato es terrible, ¿sí? Sí, claro que sí. De los últimos años, en las últimas décadas, empezó, pero esto es como algo novedoso, empezó a priorizarse poder hacer estos estudios en ambos sexos, lo cual es lógico, ¿sí? Y lo que te estoy diciendo es el ABC de la vida. Pero voy a meterme en un tema aún más polémico porque la noticia es, va a empezar, o podemos, o hay una fase ya en humanos, hay 16 varones que están tomando una pastilla para hacer la primera prueba para hacer un método anticonceptivo, un fármaco para, y acá el dato importante, un fármaco no hormonal, ¿sí? O sea, no interfiere en las hormonas que tiene el hombre, ¿sí? Que tiene muy buena pinta. Existen dos, uno que empezó en diciembre, otro que salió esta semana en la revista Science y tienen dos blancos puntuales. ¿Qué hace el fármaco? Va a atacar una proteína que es la que da fertilidad, ¿sí? A los espermatozoides. ¿Cuál es la diferencia o por qué está buenísima este fármaco? Porque es reversible. Si la persona lo toma, no le genera ningún cambio. Al no generarle ningún cambio hormonal, no le baja la testosterona, no tiene ningún cambio físico, no se les achican los testículos, no hay ningún problema a nivel fisiológico y en el momento que lo quiere dejar de tomar, lo deja de tomar y le vuelve a la fertilidad, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque la farma, estaban buscando un fármaco no hormonal, porque el varón no va a tomar un fármaco que les modifique las hormonas porque va a bajar los niveles de testosterona y le puede cambiar el humor, le cambian un montón de cuestiones. No, no vas a hacer que les pasea lo que tiene dolor de cabeza, alergia. Entonces, ahora es increíble, digo, porque lo que decís, porque en el caso de las mujeres que vienen tomando la pastilla desde la década del 60, ¿no? Más o menos. Son dos fármacos hormonales. Exactamente, y son fármacos que a muchísimas mujeres le han generado muchísimos problemas. Claro. De hecho, muchas mujeres tienen que dejar de tomarla por múltiples motivos, como decíamos, tipo dolor de cabeza, entre otras consecuencias. O sea, por eso es una noticia. Por un lado es buenísimo, porque le da la responsabilidad y se ha generado un blanco interesante, donde en ratones, cuando toman este fármaco, baja estos niveles, no hay ninguna modificación, no es hormonal. Pero por otro lado, nos damos vuelta y estamos diciendo, bueno, está buenísimo esto, pero la mitad de la tortilla está quemada. Está quemada porque seguís dándole a una porción de la población enorme una forma de cuidarse hormonal, que genera un montón de consecuencias, y que eso no lo cuestionamos. O sea, lo tenemos como por defecto, lo cual es bastante terrible. Cuando decís no lo cuestionamos, infiero que la ciencia no está investigando sustitutos no hormonales para anticoceptivos femeninos. Hay. O sea, existen muchos no hormonales, con, no sé, un DIU, pastillas. Entonces, hay pastillas que no tienen estrógenos, otras que sí, dependiendo en qué momento te la podés tomar. Sí, hay una pastilla que tiene una hormona, que tiene una biohormonal, la otra que tiene dos vías hormonales, pero no es que no se cuestiona, es como parte de, o sea, el proceso, o sea, tenés estas opciones, vos cuál elegís, ¿sí? Una duradera, una pastilla, bueno, la pastilla que te genera, bueno, te hinchás, aumentás de peso, te cambia el humor, te cambia el ciclo. Como que no se trabaja en lo que tiene que ver con uno de los métodos anticonceptivos, que la pastilla para las mujeres no se trabaja para que sean menos agresivas. Tal cual. Y la virtud que pone en rigor esta investigación y que las farmac van a buscar es, bueno, tenemos que convencer al varón de que se cuide y la mejor forma de seducirlo es una vía que no sea hormonal, porque si es una vía hormonal, si le baja la testosterona va a tener muchísimos cambios y no va a venderse, la gente no lo va a querer comprar. Entonces, vamos a ir a buscar, y por eso se tardó tanto en llegar a un fármaco. Por suerte, existe ahora, probablemente lo tengamos en los próximos años. No, la virtud es que va a ser seguro, no va a ser hormonal, va a ser reversible, es muy puntual y ya se está probando, pero lo loco es pensar el otro lado, el otro costado. Claro, obvio. O sea, cómo culturalmente hemos aceptado durante muchísimos años o no nos hemos planteado no solamente que el cuidado o la responsabilidad pase por una persona, sino porque las investigaciones se hagan para una porción de la población, mirando a una porción de la población, lo que es terrible. ¿En qué fase se encuentra esta investigación de la pastilla para varones? Hay una que comenzó en diciembre, hay 16 voluntarios, lo mismo que pasa con una vacuna, ya se hizo la prueba en roedores, se hace la prueba en animales un poquito más grandes, funciona bastante bien, ahora hay 16 personas que están tomándola, básicamente los primeros seis meses tienen que terminar ahora, a mediados de año, van a ver si tienen contraindicaciones y esta cuestión si es reversible o no, si no tienen ningún cambio fisiológico o no, es muy fácil medirlo porque es el conteo de espermatozoides, no es muy complicado, así que van a tener resultados de esa y esta semana acaba de salir otro, un familiar de ese fármaco que actúa sobre la misma proteína blanco que está generando esta fertilidad y que tiene la misma vía, por lo cual es bastante probable que en los próximos meses, quizás años, aparezcan estos fármacos, pero bueno, no nos tiene que llamar la atención y decir che, qué positivo es esto, sino bueno, qué positivo y qué terrible lo que veníamos haciendo. La contracara, totalmente. Y después es el otro tema que no se olviden de tomarla, porque después esa es otra. No, no, me cuelgo, les hicieron una pastilla que no les hace nada, no les hace nada la cabeza, tienen alergia, no te mató, hijo de una gran puta. Bueno, una de las variables que analizaban, yo leí el paper con mucho detenimiento y pasión, es el tamaño de los testículos, o sea, que no haya una modificación anatómica en los testículos, O sea, el tamaño que no cambie, porque una de las cuestiones que se vinculaba a nivel hormonal es que, bueno, si vos bajás los niveles de testosterona, hay cambios físicos y anatómicos muy marcados y que la persona no quería tomar por cuestiones quizás obvias o no, pero bueno, la balanza no la iba a tomar. En estos momentos, estos fármacos no modifican nada y tienen algo fundamental que es eso, la reversibilidad al toque. A los pocos meses volvés a tener las mismas funciones que vos deseás. Farmacológicamente es genial, va a ser una bomba en el mercado, se va a vender muchísimo, probablemente en determinados países más que otros, pero no nos olvidemos la injusticia que cometió la farma y la humanidad con las mujeres. Fabricio Aliadini. Sí, la verdad que sí. Fabricio Aliadini, pero en esta le tenemos que ir a la derecha. Sí, está muy bien. Le tenemos que ir a la derecha. Ojalá que te escuchen. Yo te creo, hermano. A diferencia de Nico Fiorentino, que seguramente hubiera encontrado algún vericueto para... No, bueno, me arruda la ropa. Para sacar ventaja, tu caso es un caso genuino. No, además yo fui parte en algún punto de esos experimentos. O sea, yo fui parte de la ciencia que investigó y que nunca me planteé esa situación. Ah, bueno. Por lo cual, yo estuve en ese lugar y nunca me lo planteé. Cuando alguien me dijo que se hacen experimentos así, a mí no me decía ruido. Claro. Entonces, por otro lado, yo también estoy inmerso en esa cultura científica en la cual nunca me había cuestionado esto hasta que me di cuenta de cómo no lo hicieron y cómo no me di cuenta, lo cual es mucho peor. No, está bien. Es muy interesante el tema que trajiste y la reflexión final. Gracias, Fabricio. A ustedes. También conocido como Fabricio Ballarini. Gracias, Fabricio.